Música Música Soy enamorada de ese hombre Como por un cajón de poder Pienso en el destino hasta su nombre Que me gusta todo el mundo Y de mí a ser mis amigas Es mejor si se te olvida Nuestro amor correspondido ya viviré Ese hombre me tiene enamorada Ese hombre es justo para mí Ese hombre me tiene enamorada Ese hombre me quiere hacer feliz Ese hombre me tiene enamorada 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 Ese hombre es justo para mí Ese hombre me tiene enamorada Ese hombre me tiene enamorada Ese hombre me tiene enamorada ¡Gracias!